Buenos días, bienvenidos a la convocatoria de prensa para las bases de la convocatoria de ayudas económicas para material escolar y didáctico para el curso escolar 2020-2021. Este año hay unas pequeñas novedades respecto a años anteriores en las becas del próximo curso escolar 2020-2021, en las que tenemos un presupuesto de 70.000 euros y este año las cuantías de las ayudas, hemos añadido la educación infantil de 0 a 3 años, que es la conocida como la de las escuelas infantiles, en la que hemos puesto una beca de 20 euros, que nunca hasta ahora se había contemplado. Seguimos teniendo beca de educación infantil, pero esta vez de 3 a 6 años, incluimos también aquí la educación especial, que la beca va a ser de 100 euros. Después en la educación primaria, en los cursos de primero y segundo de educación primaria, también vamos a tener 100 euros de beca. Aquí son 100 euros porque en estos dos cursos se suelen llevar bastantes más cuadernillos, aparte de material fungible, ¿no? También llevan cuadernillos didácticos. Y después, esto año hemos añadido, que tampoco aparecía, igual que he dicho anteriormente, lo de las escuelas infantiles, la educación primaria desde tercer curso hasta sexto de primaria, estos cuatro cursos, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y la ayuda, la beca va a ser de 50 euros, también para material fungible. Contar que el plazo empezó el día 23 de junio, este martes pasado, y se iba a extender hasta el 23 de julio. Pero hemos visto, ¿no? Hemos querido dar la opción de que abría el plazo hasta el próximo 7 de agosto. ¿Por qué? Porque ya sabéis, todos conocéis que tenemos la OA con cita previa, entonces para que pueda ayudar a la ciudadanía, pueda venir a optar a la beca, ¿no? Y echar las solicitudes y presentarlas, pues que tenga más tiempo. Eso, que quede muy claro, para que la gente esté atenta de que, no solo hasta el 23 de julio, sino que se ha ampliado hasta el 7 de agosto. Los requisitos de los solicitantes respecto a estas ayudas para material didáctico y material fungible es estar empadronado en Calahorra, Calunidad Familiar, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Estar escolarizado el alumno en centros educativos de la ciudad de Calahorra, en el curso para el que solicita la ayuda, en cualquiera de los niveles educativos que he dicho anteriormente, ¿no? Escuela de educación infantil de 3 a 6 años, educación infantil de 3 a 6 años y toda la primaria. Aportar junto con la solicitud la documentación que se exige en la presente convocatoria. No ser de dudas de la hacienda municipal, tributaria o seguridad social a fecha de aprobación de la adjudicación provisional, y después tenemos la ruta de unidad familiar que nos ceda los umbrales máximos. Este año hemos querido también añadir a la convocatoria que las personas que estén en situación de desempleo expediente temporal en la regulación de empleo ERTE os haya reducido su jornada por motivos de cuidados que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no encalzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la convocatoria, tendrán que presentar la certificación DARDE o de ERTE en su caso, para ver los ingresos que han tenido desde enero a junio del 2020. Es decir, aquí se puede presentar el IRPF del pasado año, del año 2019, pero que hemos querido añadir que puedan presentar también que han estado en ERTE de enero a junio de este año del 2020, porque claro, eso nos iba a ver, esta situación extraordinaria que tenemos ahora, nos iba a ver reflejada hasta la convocatoria de becas del año 2021, del próximo año. Entonces, hemos querido meter este disco este año para que la gente contemple que situación no es mejor si presentar el IRPF del 2019 o si están en situación de ERTE no, puedan presentar el DARDE no, que es la tarjetita del paro, del INEM, y poder presentarlo. Y hasta aquí es lo que os quería contar, después saldrá un listado provisional más adelante, sobre todo será en torno a agosto, al mes de agosto, y habrá también periodo de alegaciones, se dirá el caso. Que después también habíamos planteado que si las solicitudes son muy altas, ya plantearemos, ¿no? Si ampliamos, hacemos otra segunda convocatoria, plantearemos. Bueno, contaros que se les va a pasar con un abono que se va a poder canjear, como todos los años, en las diferentes librerías de la ciudad. Que se ha hablado, se ha consensuado también con los libreros de Calahorra. Si tenéis alguna otra pregunta, encantado de responderos. ¿Tiene que ser presencial o pueden hacerlo? Se puede hacer a través también de certificado digital, a través de la página web del Ayuntamiento. Pero entendemos que, claro, todo el mundo no tiene certificado digital. Entonces hay que dejar, no solo dejar en plaza, un mes, como si que iba siendo habitual siempre, este año y va a ser del 23 de julio al 23 de julio, y hemos decidido ampliarlo otros 15 días más hasta el 7 de agosto. Pues por lo menos la gente que no tiene certificado digital, que como bien he repetido, tenemos la OA con cita previa, pueda optar a poder presentar sus solicitudes de beca. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Pues muchas gracias.